Descarta el gobierno capitalino suspender obras. El secretario de obras informó que la decisión es para no afectar la economía de los trabajadores. Jesús Antonio Esteba precisó que cada obra tendrá un responsable de implementar todas las medidas ante la contingencia. Además, quienes mantendrán comunicación para el registro de los asistentes al trabajo, donde habrá horarios escalonados. Buscar, en la medida de lo posible, no suspender totalmente las obras que generan tantos empleos directos. Se establece un responsable de implementar las medidas con motivo de la contingencia. Garantizar el suministro de agua, de jabón, de gel antibacterial, termómetros digitales.